Conscientes de la importancia de crear nuevas puertas de acceso al sector minero, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú fundó la Mina Modelo José Vargas Fernández en 1974, con el propósito de dar a conocer a las familias peruanas los beneficios de nuestra industria. Desde sus inicios, la Mina Modelo ha mostrado su compromiso constante con el sector y el futuro de las nuevas generaciones de profesionales relacionados a la minería que tanto necesita el país. Formando parte del recorrido en el Parque de las Leyendas, año tras año, la Mina Modelo ha cumplido la misión de ser un centro de interés donde se combina la historia, la educación, la tecnología y el entretenimiento. Actualmente, la Mina Modelo ha reunido a más de 11 millones de visitantes, niños, jóvenes, familias, estudiantes y académicos de todas las edades que han conocido la minería a través de una réplica de mina subterránea donde se muestran las etapas de la actividad minera. Asimismo, y gracias al personal capacitado que la compone, la Mina Modelo acompaña siempre la información brindada con una experiencia didáctica y divertida, donde se profundiza sobre el sector a través de maquetas interactivas y la exposición de minerales reales y sus respectivos usos. Durante estos 50 años, cada día abrimos la Mina Modelo, con renovadas ganas de tender puentes entre la comunidad y la minería, para cimentar una comprensión más profunda, más equilibrada y empática de nuestra importante industria. La industria minera está en constante evolución, buscando alternativas sostenibles y responsables con la sociedad y el ambiente. Por eso, la Mina Modelo está comprometida con la modernización de sus espacios, la actualización continua de sus colaboradores y la implementación de propuestas interactivas que promuevan no solo el conocimiento, sino también que permitan acercar nuestra industria minera a todos. La Mina Modelo es una gran oportunidad, es un punto de conexión con la comunidad, y en especial los niños y jóvenes, para visibilizar los usos, los beneficios y la evolución de la industria. En el Perú, contamos con una minería moderna, digital, líder en innovación, tanto tecnológica como social y sostenible, y buscamos que esas características se reflejen y compartan en nuestra Mina Modelo. Gracias. 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 Gracias.